La hija de Alejandro Fernández mandó un mensaje a los seguidores del cantante Vicente Fernández. Camila Fernández, nieta del cantante mexicano Vicente Fernández, rompió en llanto al hablar de la salud de su abuelo, quien lleva 40 días hospitalizado en Guadalajara. Luego de un concierto en Las Vegas en Estados Unidos, Camila Fernández, hija del también cantante Alejandro Fernández, fue cuestionada por el programa Suelta la Sopa sobre la salud de su abuela Cuquita y de su abuelo Vicente. En entrevista la joven aseveró que se sorprendió mucho cuando se enteró que su abuela había sido hospitalizada tras haber sido tratada de una hernia, pero comentó que hasta donde ella sabe su abuela Cuquita ya se encuentra mucho mejor. Pero no fue hasta que se le preguntó por la salud de Vicente Fernández que Camila rompió en llanto y le pidió a los seguidores de la familia que se unieran en oración para pedir por la salud del cantante y que se mantuvieran optimistas y esperanzados por su pronta recuperación. Rezan mucho por él, que los necesita tanto como nosotros necesitamos de él, que ahorita no podemos hacer nada, pero queremos verlo bien y esperemos que todos nos manden fe y la esperanza que nosotros también tenemos, comentó Camila Fernández. Además Camila confesó que toda la familia Fernández se encuentra muy unida y al pendiente de su tata, puesto que siempre le escriben y mandan mensajes para que sienta todo el amor que le tiene su familia y lo mucho que se preocupan por él.